Hola a todos, ¿qué tal? Soy Lota Moroz del equipo de Dronecoria y hoy os traigo un unboxing muy especial de La Tostadora. Camisetas muy especiales hechas por Teta Trick Diseño. La verdad es que han tardado solo tres días en llegar, los gastos de envío son totalmente gratuitos y si compras más de tres camisetas o tres productos, tienes un 25% de descuento. El packaging es de cartón, de papel, no estamos gastando productos plásticos. Vamos a abrirlo. Atención, atención. Dronecoria Day. Esta es un juego con Independence Day, un dron que puede ir por el mundo lanzando semillas. Súper chula, pero hay más. I want to grow seeds. Quiero crecer semillas. Este color verde es súper chulo. Tenemos un montón de camisetas de Dronecoria, la verdad es que Teta Trick ha hecho un trabajo increíble con todos estos diseños tan lindos. Algunas de películas, otras no tienen nada que ver. Vamos a ver qué hay más por aquí. Por un lado la factura y las instrucciones. Tienes que usar agua fría. Bueno, decir que las camisetas están hechas en algodón orgánico, por lo tanto, pues bueno, no estamos tirando pesticidas. Y las instrucciones de lavado, aproximadamente un coste de unos 17,90 euros cada una. En la tostadora.com barra aeracop podéis encontrar estas camisetas. Deciros también que por cada camiseta que compréis estamos plantando un árbol con nuestro dron en diferentes lugares de la península ibérica. La verdad es que la textura sienta muy bien. En la página web tenéis las medidas de cada talla, en el caso de que queráis estar totalmente seguros de que es vuestra talla. Vamos a plantar semillas. Gracias.